amigas amigos cómo están bienvenidos a de todo un poco en el roble pues miren me encontré unas verdolagas bien bonitas y las voy a cocinar a ver qué tal nos quedan tenían el tallo largo así es que no lo quise desperdiciar y acá lo tengo miren lo lave muy bien y acá tengo ya el agua hirviendo le puse mira aquí tengo el agua hirviendo le puse sal al gusto y los voy a agregar ya cuando estén suavecitos voy a agregar las hojitas porque las hojitas son más suaves rápido se cocen aquí tengo tomate fresco recién cortado tengo ajo cebolla y le voy a poner chile árbol no le voy a poner todo nada más unos poquitos porque este es muy picoso bueno pues continuamos miren las verdolagas ya quedaron listas ahora las voy a poner a escurrir y aquí puse este sartén a calentar aquí voy a poner aceite y ahí voy a dorar los chiles donde voy a hacer una salsa y en este mismo aceite ya cuando saque los chiles aquí voy a cocinar las verdolagas creo que no le voy a poner más chile porque con el sabor de los que ya dore aquí va a quedar bien picoso ah quedó tan picoso el aceite que no hace falta que le agregue más chile así que vamos a agregar únicamente los demás ah 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 Vean amigas, amigos, así han quedado Estas deliciosas verdolagas Bien sencillas, pero bien ricas Me caló un poco el chile Porque sí está, está fuerte Y miren amigas, amigos, con estas verdolagas hemos preparado unas deliciosas pesadillas también Que quedaron súper súper ricas Miren, el queso bien fundido y con las verdolagas agarran un sabor pero deli delicioso Pues amigas, amigos, hasta aquí llegamos con este video Saludos para cada uno de ustedes y bienvenidos a De Todo Un Poco en el Roble Y si les gusta este contenido los invito a que se sigan suscribiendo Estas quesadillas quedaron súper deliciosas Con verdolagas Y la acompañamos con un jarrito, miren ¡Gracias! 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 ¡Gracias!